Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, a nuestro pequeño espacio familiar, en donde, como siempre hacemos, ¿vale? A día de hoy, hoy estamos a día 19 de octubre. Vamos a estar registrando las energías que se están moviendo sobre nuestra persona de interés. Un poquito lo que siempre venimos haciendo, ¿vale? ¿Qué siente? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo está? Si va a romper ese distanciamiento, ese contacto cero, ese bloqueo, ese distanciamiento geográfico, que muchos podéis estar separados por diferentes ciudades, provincias y demás, o simplemente, ¿vale? Pues porque haya un distanciamiento emocional, porque una de las dos partes se haya distanciado. Hoy vengo con el gorrito blanco, dicen que va a hacer frío, que va a haber lluvias, estamos ya a mitad prácticamente de noviembre. Ya toca, ¿no? Ya se toca. Así que me he puesto el gorro blanco, porque yo trabajo la magia blanca, porque no podía ser de otra manera. Tenía que ser blanco, ¿vale? Que también tengo uno negro. Lo que pasa es que hoy me apetecía blanco. ¿Qué quieres que te diga? A veces tengo un día muy blanco y a veces tengo un día muy negro, como todo el mundo, ¿vale? Eso es como la rueda de la fortuna. Empieza, empieza, empieza a girar y a veces estoy arriba y a veces estoy abajo. Pues porque sí, porque somos energía y la gente cambia de opinión y la energía también cambia. Nuestra energía también cambia. Hay veces que estamos súper bien y hay veces que estamos súper mal. Menos Lola, que por ahí la estáis viendo, que sigue días y días y días en depresión continua. No sé qué le pasa. La ha llevado el veterinario. El veterinario me ha dicho que no la puede atender porque no atiende a peluches. O sea, es que no sé dónde llevarla. Es que incluso la he llevado a la tienda del pueblo y me han dicho que tampoco la pueden atender porque no entra en garantía y que me lo haga mirar. O sea, no sé, no sé. No sé qué hacer con ella, de verdad. No sé. Al final voy a tener que hacer un pensamiento y la voy a tener que internar, ¿vale? En otro sitio. En donde haya más animalitos como él o ella. Dicho esto, dicho aquello, ¿vale? Vamos a hacer una lectura general, colectiva. Si tú quieres una lectura personalizada, 622-840-893. Te lo repito, 622-840-893. Te lo podría decir al revés, pero es que me cuesta muchísimo. Y nada más con un solo café aún, aún no estoy despierto. Pensad que café tarda entre 40 y 45 minutos en hacer efecto. Y a mí aún no me ha hecho efecto. Aún no me ha hecho efecto el café. Vale. Entonces, es una lectura colectiva para todos los públicos, para todos los elementos. Elementos de tierra, de agua, de fuego y de aire. Para todas las personas y todos los géneros. Habrá veces, como siempre digo, que aplicará toda la lectura para ti. Habrá otros días que no aplicará nada. Y habrá otros días, pues, que quizá aplique nada más una parte del mensaje que te salga reflejado. Esto no es una guía. Esto no es una serie de televisión. No es una película, ¿vale? Lo que sale aquí simplemente es una advertencia, ¿vale? Es una advertencia. No es una sentencia escrita en piedra. Vosotros vais a elegir. Vosotros sois los que tenéis libre capacidad de albedrío. Un segundo. No es importante. Podemos continuar. Vale. Es que son unos pesados. A veces... Mira que lo tengo dicho. No me molestéis cuando estoy grabando. No me molestéis porque no os voy a poder atender. Dicho esto, dicho aquello, ¿vale? Hoy me he decantado por el Rider White clásico. Uno de los mazos más bonitos que hay, ¿vale? Con el que yo empecé. Y que me gusta mucho, la verdad. Es bonito. Me transmite mucha paz. Y algo me decía que tenía que sacar este. Así que, cebolletas, lechugines, tomates y restos de frutas y verduras del Mercadora, vamos allá. Mezclamos, cortamos y a ver qué sale. Venga. Por cierto, mientras voy mezclando, os comento. Ayer conocí... A ver, no voy a decir el nombre porque tampoco... Vale. No. Pero ayer conocí a alguien... Ostras, que creo que conecté bastante especial. Conocí a una bruja. A una bruja de verdad. Y tenemos más tanto en común. No sé, no sé. Me gustó. Me gustó esta chica. Creo que puede salir entre ambos una buena amistad. Eso como mínimo. Y es muy buena persona. Me gusta mucho. Algún día, si ella quiere... Yo ayer se lo dejé caer. Creo que me dijo que sí. O eso entendí. Y es que también era bastante tarde. Y a esas horas ya no... Mi cabeza no rula bastante bien. Algún día haremos un vídeo conjunto. ¿Qué os parece? Y es que además somos bastante igualitos. Yo creo que... Que de ahí puede salir algo muy bonito. Una amistad bastante buena. ¿Vale? Y algún día, pues... Si te animas. Que seguramente estás viendo el vídeo. Y seguramente luego me lo vas a estar diciendo. ¿Vale? Lo hablamos. Guapo. Vamos a mezclar. Si es que no paráis de hablar y luego pues me enrollo demasiado. A veces hay que callaros. ¿Vale? Tenéis que... Tenéis que saber callar en ciertos momentos. Pensad en vuestra persona de interés. No crucéis brazos. No crucéis piernas. Proyectad la imagen de vuestra persona. Me están viniendo mucho los ojos. Para muchos de vosotros, cuando pensáis en vuestra persona de interés, proyectáis mucho lo que son los ojos. Pues la mirada. Una mirada bastante tierna, por lo que veo. Ojos marrones. Entre marrones y negros me vienen. Y verdes. Fíjate tú. Pensando en tonos negativos fuera, ¿vale? Dejad que fluya. Calmaos. Si tenéis que pausar el vídeo, pausadlo. Poneros una fotografía delante, ya sea en físico o en digital. Venga, vamos a cortar. Yo creo que ya está. Sí. Venga. Vale. Muy bien. Aquí tenemos. El 2 de bastos. Es una persona que claramente te espía. Que quiere saber de ti. Que puede estar alejada en estos momentos de ti. Porque puede estar en otra provincia, otra ciudad, otra comarca o incluso puede estar en otro país. Puede incluso que seáis de diferentes culturas y que haya diferencias de edad, por lo que estoy viendo. Esta personita puede estar que esté viajando a día de hoy, ¿vale? O que se vaya a preparar un viaje para venirte a buscar, para tener un encuentro. Posiblemente también te diga que, bueno, en cierto modo, lo que querría esta persona es estar contigo a solas, ¿vale? Haciendo, pues, no digo un viaje largo, pero sí una escapadita. Y en esa escapadita, ¿vale? Decirte ciertas cosas que se ha callado y no te ha dicho. Esto me lo está diciendo la carta. Esta persona, ¿vale? Estoy canalizando la energía de este chico o chica que a día de hoy estamos viendo. Una persona que además siente mucha atracción contigo con el 2 de bastos. Una persona que querría comunicarse contigo. Vamos a ver si lo va a estar haciendo o no. Mira, a ti te percibe totalmente abundante. Que eres una persona generosa. Que eres una persona entregada. Y que ayuda, en cierto modo, a los demás. ¿Vale? Una persona que, bueno, que es muy querida. Y está acostumada o acostumado. Me voy a referir como a ti, como la divina femenina, ¿vale? Está muy acostumada a ayudar a los demás. Quizá algunos de vosotros tengáis algún cargo público o estéis de cargo público o algo. ¿Vale? Esta persona a vosotros en la conexión os ha dado bastante poco. Vosotros habéis trabajado, habéis invertido mucho en la conexión con vuestra persona de interés. Pero esto no ha sido recíproco. Esta personita os ha dado migajas. ¿Vale? Quizá le dio más prioridad al trabajo. Y esto, pues, haya sido uno de los factores bastante importantes para que esta persona se alejara. O para que tú te alejaras. Porque me dicen las cartas que a día de hoy lo más seguro es que seas tú el que haya puesto esa barrera. Ese contacto cero, bloqueo, distanciamiento. ¿Vale? Ya sea geográfico o emocional. Porque te hayas cansado de este tipo de conexión. Esta persona, como he dicho, te dio migajas y no supo priorizar. No supo darte tu lugar. Le dio más importancia al trabajo. Y quizá le dio más importancia a otras cosas, ¿vale? Que había en su vida antes que a ti. Tú has dado mucho y esta persona ha dado poco. Para que tú me entiendas. Si tú diste un, yo qué sé, me lo invento, un 80% o un 90% en la conexión con esta persona. Esta persona dio un 10, un 15%. Es una persona, ¿vale? Que está muy acostumada a que le vayan detrás, a que le valen el agua. A no trabajar en la conexión. A encontrárselo todo hecho. ¿Vale? Una persona que no digo que sea una holgazana, esta persona, o una gándula, ¿vale? Un gándulo, un holgazán. Al menos en el tema del trabajo, pero en el tema de las relaciones, es una persona que está muy acostumada a que los demás le vayan mucho detrás y hagan. Mientras que esta persona da lo mínimo o no da nada, ¿vale? Que le gusta encontrárselo todo hecho, en cierto modo. Aparte de que no ha sabido gestionarlo, porque le ha dado más importancia a otros temas. Y a ti, ya sea por el ámbito familiar, por el trabajo, por lo que sea, no te ha dado su lugar. Muy bien. Vamos a abrir lectura y así, en forma de cruz, a ver qué veis. Me pican los ojos, ¿eh? O sea, yo creo que hoy la alergia va a estar a tope. Bueno. Bueno, aquí hay cosas que me gustan y hay otras cosas que no. Voy a sacar cuatro cartas más, como magna la lectura, ¿vale? Como dicta. Y vamos a comentar, venga, va. Venga, por Dios. Vale. Muy marcado en el centro de la lectura, el rey de copas. Muy bien. El rey de copas te representa a ti, ¿vale? ¿Cómo te está viendo tu persona de interés? Pues, tu persona de interés te está viendo bastante firme. Que tú ya has pasado página. Que tú ahora eres la persona que puede tener varias opciones. Ya te adelanto, ¿vale? Por lo que estoy viendo aquí, que esta persona sí tuvo otras opciones, las sigue teniendo. Y que aquí esta persona ha tenido o está tomando una decisión. Claramente, y voy a ser muy honesto. Esta persona se está debatiendo entre tú y otra persona. ¿Vale? Aquí están las opciones. Pero bueno, ya llegaremos a esto, ¿vale? Ya llegaremos. Aquí tenemos una persona que está pensando en todo lo que tiene. Sabe que tú, o en todo lo que te ha dado, sabe que tú te has cansado. ¿Vale? Con la reina de espectáculos tenemos una energía muy de tierra. Virgo, un Capricornio o bien un Tauro. Muy marcado un Capricornio a día de hoy. ¿Vale? Como siempre digo, los signos son relativos. Simplemente son una referencia. Tenéis que aplicar, ¿vale? Tenéis que aplicar la lectura a vuestra situación actual. Que sois muchos. ¿Vale? Y no todo el mundo va a tener la misma situación en su vida. Entonces, es una personita que a ti te está viendo en todos los sentidos abundante. Esta persona está mirando lo que tiene y haciendo balance hacia el pasado con lo que podía haber tenido contigo. Porque sabe perfectamente que podíais haber sido una pareja bastante poderosa y estable en todos los ámbitos. ¿Vale? En todos los ámbitos. Te está percibiendo así. Firme. Recto. Como que no vas a dar tu brazo a torcer. Como que tú no vas a buscar a esta persona. Es decir, a tu persona de interés. Te está percibiendo, en cierto modo, que ahora tú te has cansado de esta conexión. Y que eres tú el que tiene varias opciones. Y sí, te lo confirmo. Si tú no tienes otras opciones. Porque me dices, no, Xavi, es que yo no estoy conociendo a nadie, es que no sé qué. Vale. Pero es como te está percibiendo esta persona. La percepción que tiene. Que me tiene bloqueado. Que me da igual. ¿Vale? Es la energía que esta persona percibe de ti. Hacia ella. O hacia él. ¿Vale? Independientemente del género. Como siempre digo, aplicad a vuestra situación, chavales. Venga. Una persona que mira mucho al horizonte. Una persona que le gustaría, cada día más, comunicarse contigo y tener un inicio. Fijaros que hemos pasado ya del 2 de bastos al 3 de bastos. Entonces, fijaros que del 3 de bastos, ahora ya pasamos al 10 de bastos. Una persona que va a llegar un momento que no se va a poder aguantar más las ganas que tiene de buscaros, de comunicarse, de encontraros. ¿Vale? Con la carta del mundo. Antes no lo he dicho, pero os lo digo ya. Vais a tener comunicación de esta persona. O vais a tener comunicación directa de esta persona. Esta persona va a estar muy insistente. Y cuando os hable, que seguramente será una llamada o algo. ¿Vale? Pues os va a bombardear a mensajes. Seguramente os cite para una invitación. Para quedar en un sitio, en un punto intermedio en donde podáis encontraros y hablar tranquilamente. Sin que nadie se meta de por medio. Porque aquí hay otra persona. Vuestra persona de interés está debatiendo entre vosotros y alguien más. Y ya os lo he dicho antes. Y os lo reafirmo. ¿Vale? Esta persona trabaja muchísimo tu persona de interés. Una de las causas por las que se alejó seguramente sea por el trabajo. Pudiera ser que esta persona, ¿vale? Que está aquí y con la que se está debatiendo. Le metiera como más cargas de las que le corresponden a tu persona de interés. Con el... A ver cómo se dice esto. Bueno, con la intención de mantener a tu persona, ¿vale? Ocupado o bien ocupada. Y así que no se acercara a ti. Porque a ti te ha visto como alguien potencialmente peligroso. Claro, aquí hay un interés. Un interés de que tu persona de interés. Fíjate tu juego de palabras. Trabaje, trabaje, trabaje. Para mantener a otras personas con las que se relaciona. Con las que quizá tenga un compromiso familiar, laboral, de cualquier índole. Y con la que tenga que elegir, ¿vale? Si quedarse y seguir en esta situación. O bien irse y dentro de esa situación a ver esa tercera persona, ¿vale? Que yo te estoy comentando. Mira, aquí tenemos el caballerito de copas. Una energía muy emocional. Una energía que viene fuerte y directa. Una energía, ¿vale? Muy de agua. Un piscis muy marcado, pero no necesariamente. Puede ser también un cáncer o bien un escorpio. Fuertemente un escorpio. Aquí tenemos una persona, ¿vale? Tu persona de interés. Que, bueno, es una persona que está de buen ver. Que viste bien. No te voy a engañar. Es una persona bastante atractiva, ¿vale? Cuando digo atractiva, no tiene por qué ser tampoco físicamente. Pero sí, sí. Aquí me marca mucho el físico. Pero no necesariamente, porque no va a aplicar para todo el mundo. Aquí tenemos una persona que desprende una energía que, de manera intencional, atrae mucho a las demás personas, ¿vale? Lo dije creo que ayer y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué se enamora una persona de otra persona? ¿Del físico? No. Del físico no. El físico sí que quizás es lo primero que nos llama la atención, ¿vale? El físico es lo primero que entra por los ojos. Pero simplemente ayuda. No es determinante. Al fin y al cabo, el físico, ¿vale? Se pierde con el resto de los años. Conforme van pasando los días, los años, ¿vale? El cuerpo se deteriora. Por mucho que tú vayas al gimnasio y lo quieras cuidar, eso se acaba perdiendo. Se acaba deteriorando. Entonces, una persona se enamora de la otra parte, de otra persona, por la energía que el opuesto desprende hacia la otra persona, ¿vale? Y eso es así. Es así. Aquí tenemos una tercera energía que le prometió muchas cosas a vuestra persona de interés. ¿Vale? También podéis aplicarlo como que vuestra personita os prometió muchas cosas. Esta tercera energía no cumplió. Vuestra persona de interés no cumplió. Os habéis cansado de todo esto. ¿Vale? Ya habéis hecho borrón y cuenta nueva. Esta otra persona, pues, engañó claramente también a vuestra persona de interés. ¿Vale? Aquí tenéis que jugar un poco con lo que yo os estoy diciendo. Porque yo aquí veo dos energías. Entonces, os veo a vosotros conforme vuestra persona os está percibiendo a día de hoy y veo a otra persona que le ofreció algo a vuestra persona de interés, pero vuestra persona de interés, pues, sabe que esta otra energía no ha cumplido, que le ha mentido, que le ha engañado y se ha cansado. Vuestra persona de interés no está bien. Se siente vacío o vacía. ¿Vale? Independientemente de que sea un chico o una chica. Aplicad a vuestra situación. Bueno, aquí tenemos... ...a vuestra persona de interés que os prometió muchas cosas, pero esas cosas están vacías. Esas cosas no os las ha cumplido. Me lo vais a dejar en comentarios. Quizá os prometió que haríais esto, que haríais lo otro, que iríais aquí, que iríais allá. Y esta persona, por lo que sea, ¿vale? Porque tiene su vida bastante complicada, tiene situaciones bastante... ...hostia, que te la marinera, ¿vale? La cebolleta. No ha cumplido. No obstante, todas las opciones que tiene esta persona están totalmente vacías. Todas esas opciones no las quiere. Son relaciones que ha tenido superfluas, ¿vale? Basadas mucho en lo material y en lo pasional. Y todo eso no le ha llenado. Es que es normal. Es que a mí tampoco me llenaría. Ayer leí un comentario y muy acertado. No me acuerdo de quién lo dijo, pero lo voy a estar buscando porque me gustó mucho. Y es que además tiene mucha razón y coincide conmigo. Lo material, el dinero, no da la felicidad. Es necesario para vivir, por desgracia. Sí, pero no da la felicidad. Tú puedes tener todo lo que quieras. Tú puedes tener uno, dos, tres, todo lo que quieras, ¿vale? El dinero prácticamente todo lo puede comprar. Y digo prácticamente todo, porque hay una cosa que jamás podrá comprar. Y es esto, ¿vale? Esto no se puede tener. Si tú tienes de todo, pero no tienes esto, estás muerto en vida, ¿vale? Eres un títere de la oscuridad. Eres un muñeco. Y las demás personas hacen contigo lo que quieren. Pues un poco lo que le ha pasado a esta personita, que está muy dada a trabajar, muy dada a ayudar siempre a los demás. Y claro, ha dado la mano y le han cogido el brazo. Se le han aprovechado. Ahora, ¿qué pasa? Que todo son peleas, discusiones, decisiones que tomar, porque se está dando cuenta que todo su entorno le ha dado la espalda. ¿Por qué? Porque ha empezado a cortar el grifo, ¿vale? Es normal. Estas cosas pueden pasar. Por interés te quiero, Andrés, pero conmigo nunca más, Santo Tomás. ¿Entiendes? Bueno, pues esta persona lo que quiere es ofrecerte su copita, sus sentimientos, porque las demás copas no significan nada. Aunque haya estado con alguien, te va a estar diciendo que esas copas no han significado nada para él o para ella. Aquí tenemos el page de bastos. Un aries, un leo, o bien un sagitario. Muy marcado, un leo. Últimamente estoy conociendo a muchos leos. No sé qué pasa, ¿eh? De hecho, esa persona que mencionaba al principio de todo, también es leo. Así que, brujita, mucho fuego entre tú y yo, ¿eh? Tenemos que hacer el vídeo, pero ya. Fíjate tú que esta persona en lo que quiere es un fuerte inicio contigo y vendrá en calidad de page. Esta persona cuando venga va a venir como endulzando un poquito la conversación. Sabe que no ha obrado bien, sabe que te ha cambiado por otra persona, ¿vale? Aquí vas a estar... Bueno, no digo descubriendo porque tú... Bueno, sí, descubriendo. Es que tú todo esto que está pasando ya lo puedes haber intuido, ¿vale? Porque esta persona hacía un poquito de cosas raras. Igual venía contigo, estaba un ratito, se largaba, desaparecía ciertos días, luego volvía a aparecer como si nada hubiese pasado. Claro, es que esta persona tenía ciertos compromisos, ¿vale? que tenía que cumplir. Esta personita trabajaba más de la cuenta porque esa era su prioridad. Y como he dicho antes, no te daba su lugar ni en el trabajo, ¿vale? Porque no sabía priorizar las dos cosas, no sabía priorizar ni el trabajo ni las emociones. Y esta persona no te daba su lugar dentro de su entorno. ¿A cuántas personas te ha presentado de su entorno? Amistades, familia, o a nadie, o a lo mínimo. ¿Por qué? Porque pregúntatelo, seguramente, ¿vale? Si te ha presentado, te ha presentado como un amigo o amiga, sabiendo esta persona que tú, y más habiéndoselo dicho, buscabas otro tipo de relación con él o con ella, una estabilidad y una unión. Vamos, que tú quizás, seguramente le dijiste tus sentimientos y esta persona a ti si te presentó a alguien de su entorno, me da igual que sean amigos, familia, me da igual. Fueron mínimas personas y como su amigo o amiga. ¿A que sí? Y me lo vas a dejar en comentarios. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Venga. Esta persona quiere un inicio contigo, ¿vale? Esta persona, como he dicho, te espía, está muy pendiente de ti, está como yendo de puntillas, mirando de reojillo, con recelo, sin que tú te des cuenta, lo hace de manera muy, muy sutil, quizás desde un perfil falso, si la tienes o lo tienes bloqueado o bloqueada, ¿vale? Esta persona te robó las emociones. Para algunos de vosotros, quizás os robó algo económico, quizás en algún momento de vuestra vida, de vuestra conexión, de vuestra relación, en alguna quedada, en algún encuentro que tuvisteis, pues en cierto modo, le ayudasteis económicamente y esta persona nunca os devolvió eso que le dejasteis. Es más, desapareció de un día para otro y cuando quiso, volvió. Hasta que vosotros os habéis cansado. Para otros, simplemente os robó las emociones. Fíjate tú que aquí tenemos una persona bastante analítica, un elemento muy de aire, muy que le da mucho al coco, un libra, un géminis muy marcado, un libra, o bien un acuario. Esta persona se alejó de vosotros, ¿vale? Pero también, en cierto modo, eso está bien, que se fuera, porque esta persona tiene una, una, a ver cómo lo digo, una situación en su vida bastante complicada, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos una persona que se aleja, puede ser o no, padre o madre, para algunos aplicará, para otros no, pero, en la barquita, tenemos las espadas. Las espadas son pensamientos, pensamientos, son cargas que esta persona tiene en su vida. Esas cargas pueden ser físicas o bien emocionales. Esta, aquí tenemos una persona que está muy condicionada por el que dirán, por esto y por lo otro, ¿vale? Seguramente seáis, como he dicho antes, de diferente cultura o diferentes edades. Esta persona es bastante inmadura, es más pequeño o pequeña que vosotros, estoy segurísimo, ¿vale? Dejádmelo por ahí escrito. Pero aquí tenemos a una persona que le llevan mucho los condicionamientos que, desde pequeño o pequeñita, pues, las cosas que ha creído, las cosas que le han inculcado su familia, ¿vale? Incluso podríamos estar hablando de una persona que, cada vez que empieza a sentir más de la cuenta por el opuesto, porque esto puede ser que le haya pasado más veces, no porque seáis vosotros, sino porque simplemente esta persona es así, ¿vale? es así, es muy cuadrada, muy cuadriculada, ¿vale? Lo que es blanco es blanco para esta persona, lo que es negro es negro y no le hagas cambiar de ahí, no le hagas ver que hay tonos de gris porque es que esta persona no lo ve. Ahora empieza a verlo, pero es que es muy cuadriculada, le cuesta mucho, pero parte de la culpa tampoco es suya. Pudiéramos estar hablando también de una persona que viene de una relación bastante desequilibrada, bastante mala y que tenga que sanar y cada vez que empieza a sentir más de la cuenta tiende a dejarse por miedo, porque no sabe gestionar todo eso, toda esa afluencia que siente. Esta persona, ¿dónde está? No es feliz, se quiere alejar y quiere venir, ¿vale? a tener una oportunidad con vosotros. Esta persona, seguramente, cuando venga, no venga con los deberes hechos, vendrá cambiada, sí, un poquito más maduro o madura, sí, correcto, pero no vendrá con toda la situación terminada, porque todo esto que hay aquí, todas estas espadas son cargas, ya sean físicas o bien emocionales, muy marcado emocionales. Esta persona viene con un dolor bastante fuerte, ¿vale? que no acaba de sanar y este dolor viene del pasado. Vuestra persona de interés se debate entre una opción y otra. Aquí hay más de una persona, ¿vale? Pudiera ser que esta persona esté con otra, no tiene por qué ser relación, puede ser que esté, pues, en un compromiso de, yo qué sé, familiar, viviendo con algún padre, con alguna madre, con alguna prima, con lo que sea, ¿vale? Esta persona se debe a alguien. Esta persona tiene que escoger entre esta persona y tú. Está mirando todas las opciones, está pensando, intentando a ver qué es más lo que le conviene. Volvemos a tener la carta del mundo. Mira, posiblemente esta persona esté viviendo con esta tercera energía y quiero que lo veas, ¿vale? En otro lugar, en otro país, en otro lugar, en otra ciudad, ¿vale? Esta persona sabe perfectamente tu persona de interés, ¿vale? Estoy hablando de tu persona de interés. Sabe que la otra parte, la otra persona, indiscutiblemente de que sea una relación o no, le ha mentido, no ha cumplido. Todas las promesas están derramadas. Fija cómo tu personita está muy centrado o centrada en eso. Contigo, aquí hay dos copas, aquí hay dos oportunidades. Tiene que elegir. Tu persona de interés tiene que elegir. O tú o esa tercera energía que hay por ahí metida. Tiene que elegir. Se tiene que decidir. Lo que quiere es una unión, una celebración. Pero claro, aquí hay tres personas. Tu persona, tú y la otra. Yo creo que la lectura está más que clara, ¿no? Contigo le gustaría tener una comunicación, le gustaría tener un inicio. va a venir a decirte su verdad. Va a venir más calmada, va a venir cambiada, más madura, pero con la espada levantada. Porque sabe que le vas a contar las 40. Aún así se la va a jugar y va a venir con el pecho descubierto, ¿vale? A mostrar sus sentimientos. Pero tú seguramente estés muy firme y cortante porque seguramente no te fíes de tu persona de interés. Fíjate la reina cómo te mira y fíjate el rey. Mientras que la reina esto estaría así, ¿vale? Mientras que la reina te está mirando exponiendo su verdad, el rey mira al frente, mira de reojo, firme y con la espada. Cortante. Así te está percibiendo a día de hoy. Aquí hubo engaños, hubo mentiras, tu persona se tuvo que alejar teniendo sentimientos y te cambió por esa otra persona. Esa otra persona que es manipuladora, mentirosa, le prometió muchas cosas que no cumplió, ¿vale? Simplemente por el afán de egoísmo, de separaros, porque a ti te vio como posible competencia. Yo te digo que esta persona, ¿vale? Por la que esa tercera energía no quiere más que a tu persona por interés. Ahí no hay nada más. Lo que pasa que, bueno, tu persona de interés, pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Esto seduce mucho, ¿no? Los pentáculos, lo material, seduce mucho. Tu persona de interés tiene un fuerte apego a lo material. Tu persona de interés tiene un fuerte apego a esa otra tercera energía. A lo mejor, yo qué sé, es un matrimonio separado, a veces cuesta mucho romper, aunque se hayan separado, cuesta mucho deshacerse de la otra persona porque hay hijos en común, se han construido ciertas cosas familiares, ciertos lazos, lo que sea, ¿vale? Y tu persona de interés le tiene bastante apego aún a esa tercera energía. Por eso digo que no tiene por qué ser alguien de relación, sino simplemente pues con el que conviva un padre, una madre o una expareja, pero aunque conviva con una expareja, ahí no hay nada. Sí que es verdad que por obligación, porque esto es lo que me ha tocado vivir, ¿vale? Dice tu persona de interés, me tengo que aguantar, pero los sentimientos no los tiene con esta persona, sino los tiene contigo. Es un poco complicado, ¿vale? Por apego y conformismo ha preferido quedarse donde está y jugársela, ¿vale? Y no jugársela más bien contigo, aún teniendo ese sentimiento. Ahora se ha arrepentido y quiere rectificar. Pero es que a ti te veo que ya no quieres con esta persona. Algunos sí, pero la gran mayoría me sale que no vais a querer, ¿vale? darle una segunda oportunidad a esta persona. Esta persona quiere venir rápido a comunicarse. O sea, mira, lo voy a poner muy claro. Esta persona está percibiendo que o viene ya, porque se le está acabando el tiempo, si no se le ha acabado ya, o os pierde definitivamente. Quiere trabajar mucho en la conexión, está trabajando para venir. Quizá el tema, claro, si esta persona está en otra ciudad, otro país, quizá está viendo la manera de alejarse de todo esto para poderse acercar hacia vosotros. Quizá tenga que viajar, tenga que coger algún medio de transporte para veniros a buscar. Y ahora, pues, no tiene solvencia monetaria, ¿vale? Es que le da mucha importancia, muy marcado, el tema monetario, vuestra persona de interés. Está haciendo malabares, equilibrando sus emociones, ¿vale? Con el tema del dinero. Le cuesta mucho, tiene su vida bastante desequilibrada. Aparte, siente tantísimo por vosotros que a veces le cuesta incluso guardar todo eso. Es una persona que está muy acostumada o acostumada a guardar lo que siente, a que de cara a la galería mostrar una cosa, pero luego, cuando tú estás delante, a ver, tú cuando estás con esta persona puedes percibir que es una persona muy segura, muy fuerte, muy así, pero eso es mentira, es de cara a la galería. Interiormente es una persona débil, ¿vale? Débil. Buena, frágil, pero débil y de la que los demás pues se le pueden aprovechar y de eso aquí está muy marcado eso. Y vuestra personita siempre va con un escudo, con una coraza, una protección puesta porque el mostrarse débil, el mostrar lo que siente cree que es una debilidad. Pues posiblemente, por eso que estoy diciendo y porque en el pasado le hayan hecho mucho daño con otra relación y esta persona ha endurecido de alguna manera su corazón. Vosotros sois todo lo contrario, sois súper empáticos, me consta que tenéis mucha alegría, muchas cosas que ofrecer y que ayudáis muchísimo a los demás y de manera desinteresada además, que eso es lo mejor de todo. Bueno, la decisión está tomada, ¿vale? O tú o la otra persona. Yo te diría con esto que estoy viendo que esta persona se va a decantar por ti. Pero claro, en cuanto a tiempo lo veremos, ¿vale? El tiempo es relativo. No creo que tarde mucho. Seguramente ya si no vas, si no recibes ya comunicación por parte de esta persona. Mira, yo te diría que con lo que estoy viendo aquí y ahora vamos a estar clarificando con los arcanos mayores que aún tengo un poquito de tiempo. O para finales de año o para el próximo año esto ya estaría hecho. No creo que tarde mucho más. vamos a ver. Para este he escogido el mazo del tatú, ¿vale? Que me gusta también bastante. No es un mazo que me haya costado caro. De hecho, me encanta. Lo pillé por Amazon y es bastante chulo y me encanta. Pero pobrecito ya está hecho un poquito polvito. Como siempre, no crucéis brazos, no crucéis piernas, pensamientos negativos cero, por favor, pensad en vuestra persona de interés, proyectad la imagen en la cabeza, poneros una fotografía para usar el vídeo, lo que necesitéis, ¿vale chicos? Venga, que vamos. Mezclamos, como siempre digo, y cortamos. Vamos. Muy bien. Vale. Mira. Esta persona recuerda muchísimo el pasado. Muy marcado un piscis. Pero como siempre digo, ¿vale chicos? No tiene por qué ser necesariamente un piscis. Puede ser cualquier elemento de agua, un escorpio o bien un cáncer. Pero muy marcado, mira, aquí muy marcado un cáncer y un piscis. Fíjate tú. Una persona que te recuerda mucho, que te extraña, dice que te echa de menos, que se arrepiente mucho, esta persona no duerme bien por las noches, por lo que estoy viendo, ¿vale? Le cuesta mucho conciliar el sueño. Más de una vez se ha despertado pensando en ti. Más de una vez te ha soñado. Esta persona te sueña. Aquí tenemos una persona que por lo que estoy viendo te extraña tanto que posiblemente tú que estás viendo este vídeo de tarot posiblemente esta persona se haya ido a algún lugar a que le echen las cartas y haya ido a preguntar por ti. Haya ido a preguntar por ti y lo que le hayan dicho es que la cosa está bastante complicada contigo pero que no se preocupe porque volveréis a estar juntos. Bueno, eso dependerá también de si tú quieres. La intención de esta persona es estar contigo porque se ha dado cuenta, se ha arrepentido, te echa de menos puntos suspensivos. Pero claro, tú vas a tener que querer. Tú también vas a tener que elegir si quieres darle una segunda oportunidad a esta persona o bien cerrar ciclo e iniciar una, pues algo nuevo. ¿Vale? Mira, aunque tú no lo creas aunque quizás no te lo haya demostrado y eso sea por culpa de esta coraza que te he dicho anteriormente esta persona siente mucho por ti y esa persona te quiere mucho. Fíjate cómo te ve como la emperatriz independientemente de que tú seas un chico o una chica eso me da igual, ¿vale? Aplícalo a tu género. Te ve abundante el complemento perfecto para su vida. Y ahora ya sí vamos a abrir. ¿Vale? Vamos a sacar 7-8 cartas en forma de cruz como siempre hacemos y ya lo vamos a dejar ahí porque ya llevamos casi 42 minutos. Venga. Hasta aquí. Venga. Venga. Mira. Esta persona se proyecta contigo en otro lugar. Esta persona quiere trabajar, quiere tener un nuevo inicio desde cero, ¿vale? Amoroso, emocional, sentimental, laboral, ¿vale? Contigo, pero en otro lugar. No quiere estar donde está. Se quiere ir de un lugar a otro. Contigo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tiene muchos miedos e inseguridades. ¿Qué miedos e inseguridades, Xavi? Pues mira, no te lo he dicho, pero muy marcado en el centro de la lectura la carta del loco, ¿vale? Que te quiere venir a buscar. Seguramente esté, como he dicho antes, con la carta del loco y la del mundo al lado, esta persona puede estar viviendo en otro país, otra ciudad, lo que sea, pero eso termina, se va de donde está para venirte a buscar, ¿vale? Esta persona, además, me consta que ha intentado vivir con esa tercera energía en otro lugar, pero la cosa está rota, no ha funcionado. Como te iba diciendo, ¿miedos a qué? ¿Inseguridades a qué? Pues primero a que tú no escuches a tu persona de interés, ¿vale? A que no quieras hablar con él o con ella. Miedos a empezar desde cero, que eso es muy normal, si tú te vas de un lugar, si tú te mudas de un lugar a otro sin nada, cambiando el trabajo, esto y lo otro, con lo mínimo que tienes que invertir en una nueva casa, en la mudanza, en lo que sea, pues te quedas en calzoncillos, en bragas, ¿no? Que se dice miedo a eso. Y luego, aunque tú la escuches a esta persona y te diga sus sentimientos, tú vas a querer iniciar algo nuevo en otro lugar. Aquí, cuando tu persona especial te venga, vas a tener que decidir, vas a tener que tomar una gran decisión. O cierras un ciclo o estás con esta persona. Y si estás con esta persona, vas a tener que empezar desde cero. Uno de los dos, ¿vale? Va a ir a vivir donde está el otro. Y lo veo muy claro. Si eres tú, seguramente tengas a esta persona en tu casa y luego buscáis un piso. Si es esta persona, te va a decir que invirtáis en un nuevo hogar. Poco a poco iréis construyendo un nuevo hogar juntos. O al menos, esta es la intención de esta persona que a día de hoy estamos viendo. una persona que sabe perfectamente que se ha distanciado de ti y que con esa comunicación que no sabe si darte o cómo darte se quiere acercar a ti. ¿Vale? Y esto viene por justicia. Quieres ser justo o justa. Va a ser valiente y te va a estar diciendo lo que tanto ha reprimido. La conexión está rota. Está rompiendo con varias personas que hay en su entorno cerrando círculos, ¿vale? Cerrando etapas para esto contigo y poder equilibrar. ¿Vale? Así que, chicos, chicas, asista vuestra persona de interés a día de hoy. Espero que os haya gustado la lectura, que le deis like, activéis la campanita para futuras notificaciones para que yo pueda seguir haciendo vídeos que me encanta y sé que a vosotros también. Y nada, nos vamos viendo por el canal, ¿vale? Un besazo y un fuerte abrazo. Brujita, mi brujita, a ver si esta tarde podemos hablar un ratito, ¿vale? Que tengo ganas de saber de ti, a ver cómo estás, qué estás haciendo y, bueno, a ver cómo hacemos lo del vídeo, ¿eh? Tú y yo. La verdad es que me gustaría mucho, me haría mucha ilusión hacer un vídeo conjuntamente contigo, el mago y la bruja. ¿Qué os parece el título? Se admiten sugerencias, que vaya muy bien, ¿vale, chicos? ¡Feliz jueves! Cuidaos, por favor. ¡Hasta luego!